Intentó deshacerse a él en los llamados. Y entonces... ¿Quién fue a encontrarlo? Tú. La persona a la que más ansiaba yo conocer. ¿Y por qué querías conocerme? Tenía que hablar contigo. Averiguar más de ti. Así que decidí mostrarte mi captura de ese zopenco de Hagrid para ganarme tu confianza. ¡Hagrid es mi amigo! Tú le teniste la trampa, ¿verdad? Era mi palabra contra la de Hagrid. Solo Dan Vendor creyó en su licencia. Pero Dan Vendor respondió a sus intenciones. Ciertamente me disculó muy de cerca después de eso. Entendí que sería imprudente abrir la cámara de nuevo mientras siguiera en el colegio. Por eso dejé mi diario. Conservándome en él con mis 16 años de entonces para... algún día servir de guía a otra persona y así culminar la noble tarea de Sifre. Pues no la vas a culminar esta vez. En pocas horas, la pócima de Mandrago estará lista. Y volverán a la normalidad todos los catrificados. ¿Aún no te lo he dicho? Ya no me preocupa matar a los pobres sangres. Desde hace meses mi único objetivo... ...has sido tú. ¿Cómo es que un bebé sin talento mágico extraordinario fue capaz de derrotar al mago más grande de todos los tiempos? ¿Cómo lograste escapar sin más daño que una cicatriz mientras que Lord Voldemort perdió sus poderes? ¿Y tú más te da como un bebé? ¿Voldemort es posterior a ti? Voldemort es mi pasado, presente y futuro. ¿Cómo es que tú? ¡No me preocupa! ¡No me preocupa! ¡No me preocupa! ¡No me preocupa! ¿Crees que iba a utilizar siempre el despreciable y sucio nombre Magen? No, me concedí un nuevo nombre. Un nombre que todos los magos deberían pronunciar cuando me convirtieran en el hechicero más grande del mundo. ¡Hangustan Vendor es el hechicero más grande del mundo! ¡Hangustan Vendor ha sido expulsado del castillo gracias a mi simple acuerdo! ¡Nunca se irá del todo! ¡No mientras haya quienes le guarden lealtad! ¡Nunca se irá del todo!